Bueno, estamos aquí como todos los jueves en frente del consulado norteamericano de los Estados Unidos para recordar que hay un hombre que necesita libertad. Bueno, estamos aquí como todos los jueves en frente del consulado norteamericano de los Estados Unidos para recordar que hay un hombre que necesita libertad. Él se llama Leonard Pelletier y son 38 años que está dentro de la cárcel. Fue acusado de un homicidio de dos agentes del FBI en un día terrible de 1975 cuando hubo como una trampa que organizaron probablemente los mismos agentes del FBI que llegaron un día estos dos agentes, llegaron sin algún signal de reconocimiento y entraron en un área que estaba muy tensa donde había estos nativos. Y bueno, se empezó un tiroteo y bueno, que se transformó en un día donde hubieron millares y millares de golpes de arma de fuego. Los nativos intentaron defenderse y al final de aquel día murieron dos agentes del FBI, estos dos primeros que habían llegado y un hombre nativo americano. Por el nombre nativo no hubo nadie que investigó, sino por los dos agentes del FBI hubo una caza al hombre impresionante. O sea que los nativos que consiguieron escapar fueron buscándolo, fueron buscándolo hasta que acusaron tres de ellos, acusaron tres hombres y dos fueron cogidos por la policía algunas semanas después y hubo un juicio y los dos salieron libres, en libertad, porque no habían pruebas, que fueron ellos a disparar y sobre todo dijeron los jueces que era legítima defensa. O sea que hubo un ataque de los mismos agentes del FBI. Entonces, bueno, faltaba el tercer hombre que era Leonard Peltier y lo cogieron seis meses después en Canadá donde se había escondido. Y el 6 de febrero de 1976 entró en la cárcel en Canadá Leonard Peltier y bueno, los agentes del FBI esta vez se organizaron mucho mejor para organizar su venganza. Hicieron una primera operación que fue obtener la extradición de Leonard Peltier con pruebas absolutamente falsas, tanto que después de la extradición, cuando salieron que esta prueba era tan falsa, el gobierno canadiense se lamentó con mucha fuerza con los de los Estados Unidos porque habían obtenido esta extradición con pruebas falsas. Segunda cosa, organizaron un proceso no más en el lugar donde hicieron el primo, sino en otra de nuestras ciudades, en Fargo, una ciudad con una tradición muy racista, con una juría, un juzgado, todos blancos, un juez racista, buenos, y obtuvieron su venganza. O sea, le dieron a Leonard Peltier dos cadenas perpetuas. Dos cadenas perpetuas para que él era el homicida. Después, después, los jueces admitieron que no había alguna prueba real que fue él a matar, pero las circunstancias eran tales que él había participado de cualquier forma y él tenía que quedarse en la prisión. O sea, después, después, años hubo otra, otra, otra pesquisa, otra encuesta y bueno, salieron pruebas que demostraban que no fue el arma de Leonard Peltier a disparar estos golpes, pero ni concedieron la posibilidad de hacer otra vez el proceso.